Mierda ¡Mierda! Ricardo Fernández Soy el director de la sucursal donde tenías el crédito hipotecario Nos dijeron que habías fallecido y decidimos cancelar la hipoteca Pero claro, Ricardo, muerto, lo que se dice muerto tú no estás Mala pinta sí, pero muerto no estás Que no quitas ser zombies para cumplir con tus obligaciones No me mezcles, Ricardo, no me mezcles Eso ha sido un sí Ricardo, ha sido un sí Mierda A ver, un todoterreno verde con un bollo en la puerta derecha Cruzado, que me está invadiendo la calzada ¿Es de alguno de ustedes? O sea, está muy bien comerse a las personas Pero un poco de organización con las señales Esto en dos días va a ser un caos A lo uno, si hace lo que quiere, esto es un caos Venga, caminando Tú, el del sombrero, ¿no será tuyo el coche? Que con eso de que llego a prisa, parco donde quiero para matar al zombie Te estás cubriendo de gloria, macho Menú a semana llevas Me lo has dejado tres días en el carga y descarga Te estoy haciendo la vista gorda Que sí, que zombies hay, que muy bien Pero señales también No me mezcles No me mezcles Ahora todos somos zombies Qué bonito, ¿eh? Qué bonito O sea, yo también soy zombie Yo también soy zombie Yo también soy zombie ¿Y quién paga? ¿Eh? ¡Hala! Todos zombies Compañeros Venga Vamos a comer de esa niabuela Venga A ver Vamos ¡Vamos! Ricardo Fernández Que vengo a traerle una buena noticia, hombre Que le ha tocado una vivienda de protección oficial Gama alta Claro, que ahora igual estás tú más en fase zombie Por lo que veo Y no la vas a aprovechar Que prefieres el tema del deambule por las calles Y el trekking con cojera No, no, que no pasa nada Que lo del zombie también está bien La chavala Pues nada, le decía a tu chico Que os había tocado una VPO Pero si preferís darle al tema zombie Nos olvidamos Una pena Si queréis os echo una mano Y hago yo los papeles de la renuncia Lo de la mano he sentido figurado, ¿eh? Qué buenos sois ¿Cómo dice? Que lo de zombie se lo ha sacado usted de la manga Esto es por comer gambón en mal estado Sí, sí O el anisakis mimamente Que está el océano fatal Entonces nos olvidamos de la casa, ¿no? Tiene trastero Una coquetada Mira Con veluz y todo Con dos muebles de Ikea Le pones a la suegra zombie Un ático que la flipa Ah, y terraza Cien metros cuadrados El domingo Coges un kilito de arroz bomba Unos muñones Unas pantorrillas Para dar sabor al caldo Y no hace falta salir de casa Se estrella en las llaves Si no andas listo Estos zombies te muerden Te muerden Gracias Unas pantorrillas